Quizás el calor del halcón o el frío de este ano de enero Sentir cómo vuela mi tiempo ubica esta noche en la puerta del sol O quizás la extraña sensación de que se silencia el jaleo En cuanto me giro y te veo, no sé, creo que te quiero Y quiero congelar nuestras manos ardiendo esas otras Diminutas moviendo esta hora que ahora está entre cielo e infierno y cortar ya Con todos estos frenos y aislarnos en un espacio más lento despegando Como rabos lucero Quizás la risa recuperada de contar contigo vas de nuevo Porque año nuevo cierra cuentos y abre viejas puertas, quizás Y es que es absurdo continuar con este mutuo juego de celos Fingiendo hielo, haciendo fuego, dejemos que era algo Quiero congelar nuestras manos ardiendo esas otras De minutos moviendo esta hora que ahora está entre cielo e infierno y cortar ya Con todos nuestros frenos y aislarnos en un espacio más lento despegando Como rabos luceros Congelar nuestras manos ardiendo esas otras De minutos moviendo esta hora que ahora está entre cielo e infierno y cortar ya Con todos nuestros frenos y aislarnos en un espacio más lento despegando Con un espacio más lento despegando como rabos luceros Quizás la risa, el alcohol, el escalofrío del momento Pero por primera vez veo que tú eres lo primero